Tal parece que será el fin de Sálvame a partir de junio, un programa que ha sido estrella para Telecinco en la última década y ahora cumple su ciclo. Muchos personajes han pasado por ahí. Uno de los grandes protagonistas fue Antonio David Flores, 47 años, a quien despidieron de manera estrepitosa luego de que Rocío Carrasco, 46 años, comenzara a emitir sus documentales. En la primer docuserie que se estrenó en 2021, Rocíito señalaba a Antonio David Flores como el culpable de sus grandes problemas y lo acusaba de maltratador. Mediaset no se permitía tener a alguien así entre sus filas y decidían quitarlo de todas sus pantallas. Él ha encontrado ahora su hueco en YouTube, donde triunfa con sus directos y sus seguidores, que se hacen llamar La Marea Azul. Está claro que las cosas entre el ex Guardia Civil y la fábrica de la tele no quedaron en buenos términos. Por eso no puede más que alegrarse de este desenlace que él se ha encargado de comentar en su último directo de YouTube y donde ha señalado duramente como una de las grandes culpables de la decadencia de Sálvame a Rocío Carrasco. Antonio David Flores no ha dudado en hablar de la irresponsabilidad de la fábrica de la tele por poner a Rocío Carrasco con un documental que intentaba luchar en favor del feminismo sin las pruebas contundentes y necesarias. Algo que el público finalmente ha denunciado al quitar audiencia. Me llama poderosamente la atención que, quitando algún artículo que otro, en el resto no he leído que los responsables son la fábrica de la tele, el documental de Rocío Carrasco y su juego perverso con la violencia de género. Curioso, ¿verdad? Pues sí, Telecinco, Mediaset, el responsable de toda esa pérdida de audiencia ha sido vuestro caballo de Troya, la fábrica de la tele y el documental de Rocío Carrasco. Desde que salió de Telecinco que el padre de Rocío Flores ha señalado cada injusticia sobre la fábrica de la tele y anunciaba que venían en picada, estaba a la espera del momento en el que Sálvame se cancelara y no puede esperar para festejarlo. De hecho, ha señalado que el 16 de junio, cuando realmente sea un hecho, no va a dudar en brindar con su público. El día 16 de junio prometo que estaré aquí con una botella de champán, que la voy a descorchar y brindaremos todos juntos y me pondré la camisa azul. Hoy voy de negro precisamente por ellos, porque me despidieron hace más de un año y medio y tarde, pero ellos también van a caer. Luego de ser despedido, Antonio David Flores inició una batalla judicial con la fábrica de la tele por haber incumplido con él su contrato. En principio se acordó la cifra de 30.000 euros en concepto de nóminas que había perdido. Pero, finalmente, tras un recurso que la empresa pidió y perdió, Sálvame ha sido condenada a pagarle más de 180.000 euros.